Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube Bienvenidos a un nuevo video, me saqué mi canal Y bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez es un video de COD MOBILE Así es como están oyendo y como están viendo En el título es de COD MOBILE Coño de la madre a la notificación Verga Bueno, como están viendo es una nuclear que me saqué En punto caliente en standoff Esto como están viendo no es un Gameplay No es un gameplay así a tiempo real Es un gameplay comentado Porque este video lo grabé aproximadamente hace como dos días Y el video no tiene ni sonido Ni lo comenté yo O sea, así como yo suelo hacer No lo comenté yo Porque primero había grabado desde Estaba grabando desde muy tarde Si mal no recuerdo eran como las 3 o 2 de la mañana Cuando grabé esto Y entonces como entienden a esa hora Gente normal está durmiendo Pero como yo no soy normal Yo estaba despierto esa hora jugando con mi panacejo Que bueno Estaba jugando con mi panacejo y le dije Oye bro, me quiero sacar una nuclear Y él como es experto sacándose nucleares Y sacándose no sé qué mierdas El tipo se sacaba hasta dos Miren esa triple Esa triple Fue buenísima Y me pude haber sacado una quadfit Pero Lastimosamente no pude Porque me quedé sin balas Y este Y bueno Como mi amigo Sejo es muy bueno jugando Y es un experto sacándose nucleares Y sacándose mierdas El tipo hasta se saca dobles nucleares en partida En una partida Entonces yo le dije Oye bro Tú que eres experto en esto De las nucleares y tal Dime en qué mapa Y en qué modo de juego Me puedo sacar yo una nuclear Porque quiero sacarme una nuclear Y entonces el tipo me dijo Ponte punto caliente en standoff Y yo bueno Me puse punto caliente en standoff De paso que standoff es uno Es uno de mis mapas favoritos Si no es que es mi mapa favorito Es uno de mis mapas favoritos Y entonces nos pusimos a jugar ahí Y bueno Y entonces salió esta partida Y esto no es el primer intento Evidentemente ya había grabado Creo que 3 partidas más o menos 3, 4 partidas Y las 3, 4 partidas las perdí Era horrible Era una lluvia de mala suerte En ese video En esas grabaciones que hice En esas partidas Porque madre de Dios O sea Salía Mataba gente Venía un tipo con una escopeta Me pegaba un escopetazo Me mataba Si no era uno que estaba lejos Allá en el coñísimo de la madre Me pegaba un nose cup Dando un trick shot Y una vuelta 360 en el aire Te metí una patada en los huevos Mientras que lo hacía O sea Era una completa Y una absoluta locura No podía ni siquiera sacarme Una puta racha de 4 Ni una puta racha de 4 Me podía sacar No me podía sacar Ni el puto UAV Y eran partidas públicas Y entonces Bueno A lo mejor eso se debe A que también Coño Es que estaba iniciando Y también Es por primera vez Que estoy jugando el juego Bueno No es primera vez O sea Bueno si Es una de las primeras veces Que estoy jugando el juego Entonces como que Me estoy adaptando a los controles Este A jugar así Con los dos dedos Porque si Yo no juego a 3 dedos Ni a 4 dedos Yo no la trayardeo tanto Yo juego a 2 dedos Porque a mi se me hace Más cómodo Es un movimiento tradicional O sea Jugar a 2 dedos En un móvil Y bueno Como ven mi configuración La tengo así A 2 dedos Que por cierto La cambié Y en próximo video La van a ver Creo que está un poquito mejor A mi me gusta muchísimo más Que como está ahora mismo Y bueno Como ven Cargo la M4 ¿Por qué? Porque A ver Las partidas anteriormente Primero las había perdido Y no me sacaba la nuclear Porque Coño Primero porque tenía muy mala suerte Como ya les dije O sea Era una absoluta locura Aquí este tipo Yo me cagué Porque pensaba que me iba a matar Y era una absoluta locura Y entonces también De paso Que tenía muy mala suerte Me puse armas Que yo no sabía controlar muy bien Me había puesto la AK-47 Que saben que tiene un retroceso De la puta madre O sea Es Es increíble El retroceso Que tiene ese arma Dios mío Y entonces bueno Me puse La AK-47 Recuerdo que me había puesto También la La GKS Que no la sé controlar muy bien Y me puse un montón De armas ahí Y entonces Que no sabía controlar Y entonces yo dije Coño Me voy a poner una arma Que sepa yo controlar Miren Ahí ese tipo Se marcó una triple Con el cañón bórtice Ese que es malísimo Entonces yo dije Me voy a poner Una M4 Que es el arma Que mejor se controlar Y que mejor se me da Y entonces Bueno Me la puse Y bueno Me saqué la nuclear Y ese es un consejo Que les doy Y a ver No es el mega consejo Pero es un consejo Que le doy Consejo Y estoy jugando consejo Ah Barras Entendiste Barras Barras Pensadas Ah No mentira Se desviaba del tema El chabón Ah bueno Escuchen Que ese es un consejo Que les doy No es el mega consejo Pero es que Bueno Pónganse armas Que sepan controlar Pónganse armas Que sepan manejar Ustedes No se pongan así Como yo hice Que se pongan AK47 Que se pongan No sé qué mierda Si no saben controlar Esas armas ¿Me entienden? Así que bueno Como ven Aquí ya estaba dando vueltas Por aquí por todo el mapa Buscando gente Y no encontraba Este O sea Era una puta locura Porque mira Ahí casi me matan Yo estaba Mira En ese momento yo estaba Ustedes saben los huevos Ustedes Los testículos El escroto Lo tenía En la garganta Y de en la garganta Se me bajaron al culo Aquí es donde me saco la nuclear Creo Sí Aquí es donde me saco la nuclear Y aquí Mira Yo aquí tenía una emoción Y tenía unas ganas de gritar increíble Yo estaba ahí como que Marico Quería gritar O sea Quería sacarlo todo Pero no podía No podía gritar Porque eran como las 2 3 de la mañana Y no podía Y ahí comencé a disparar Como un hijo de puta Porque faltaban poco Para terminar la partida Y entonces yo dije Listo ya ganamos Ya acabo la partida Pero no acabo la partida No acabo la partida Quedaban ¿Cuántas kills? No sé cuántas kills Que eran como 30 por ahí Y si te está gustando el video Recuerda que te puedes Suscribir a mi canal Anda vale Suscríbete No te cuesta nada Papi A ti no te cuesta nada A mí me hace feliz Dale que hoy estoy de cumpleaños Mano Eso es mi regalo Cumpleaños Dale suscríbete papi Dale like también Comenta Comparte Dale Dale like Esa mierda Y suscríbete No sé Como 30 20 y algo Y bueno Y entonces ahí Seguí matando Gracias a ti no me mataron Seguía todavía con la racha Seguía matando Seguía matando No recuerdo en qué momento Es el que me matan Cuando me matan Pero bueno Me van a ver en el video Pero bueno Por cierto Se escuchan como que un Como que una vaina Así toda rara Marico Es la computadora Que bueno Que mi computadora Parece una turbina de avión Es que Un pobre Es un poquito Miren esa mierda Cuando yo viese a ver Que yo quedé Como que mierda Mamá Como que esto Va a venir cable Aquí del espacio Y me ha metido La partida Y lo que le estaba diciendo Es que es la computadora Que está sonando así Burde feo Así que bueno Como ven ganamos la partida Aquí está el tipo este Que no sé Por qué usa el cañón vórtice Bueno Yo he visto que es malísimo A mí no me gusta el cañón vórtice Prefiero otro Que no le desbloqueaba El nivelador O sea las duales Cuando lo desbloqueé Bueno es la que me voy a poner Y bueno Como ven aquí acabó la partida Aquí me saqué la nuclear Aquí estaba con una emoción Y unos gritos Que bueno Que estaba aquí Gritaba como perra de cacerío Y bueno gente Este ha sido todo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un like Y también se pueden suscribir A mi canal Y bueno como ven Ahí quedé top 2 Con 3443 puntos Ya Y bueno ya saben Se pueden suscribir a mi canal Pueden dar like al video Pueden comentar Pueden compartirlo Pueden hacer todas esas pendejadas Que les digo que hagan Y nunca hacen Así que háganlo hijos de puta Y bueno Y esto es algo muy raro Muy raro que les quería decir Y digo que les quería preguntar ¿Por qué coño me sacó una nuclear Si me hice 27 kills? La nuclear se supone Que es a las 30 kills No entiendo por qué O sea con 27 Pues bueno Me saqué la nuclear Entonces eso ¿Por qué con 27 kills Me saqué la nuclear? Si me pueden responder eso Coño por favor Respóndame Porque todavía tengo la duda Y bueno gente Ya saben Se suscriben Le dan like Y hacen todo ese montón De pendejadas Que le digo que hayan Y nunca hacen Y bueno Ya saben que los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Chao chao Bye bye Los quiero Un abrazo Y una tocada de culo Chao